Bien, Larry, es hora para la canción de bienvenida Oh, sí, Bob ¿Qué hago? Eh, veamos, ya sé, tú toca la guitarra Ay, Bob, no tengo manos Ah, cierto, bueno, entonces toca esto ¿Qué? No, yo no quiero tocar eso, voy a hacer el ridículo Vamos, será divertido No, 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 no lo haré, no Es para los niños Está bien, está bien, pero será mejor que no se rían Bueno, empecemos de una vez Te atoja conversar con tomates Bailar un vals con un calabacín Anhelas tener un amigo Pepi ni yo Pasar un buen momento con legumbres sin fin Tenemos un show para ti Uva, limón, melocotón, qué emoción Pepi, apio, maíz, brócoli Ahora mismo Pepi, sanahoria, colifloria, media horia Pepi, qué bueno, 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 que por fin llegaron los pezqueles Qué bueno, 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 que por fin llegaron los pezqueles Y ahora es hora de pezqueles ¡Gracias!